Con 23 minutos, gracias por quedarse con nosotros. Si tenemos algo importante a usted que necesita relajarse, también tenemos consejos especiales con Valentina Arce, quien es instructora de yoga y nos va a enseñar algunos truquitos para poder nosotros liberarnos, relajarnos. ¿Cómo está? Bienvenida, Valentina. Buenos días, muchas gracias por tenerme. No, yo lo agarro, no se preocupe. Buenos días. Bueno, sí, la verdad que el yoga tiene un millón de beneficios. La verdad que no terminaría nunca de mencionarlo. Y básicamente lo que significa el yoga es unión. Unión entre mente, cuerpo y emociones. ¿Por qué yo, por qué una persona como yo, una persona que está en su casa, cualquiera tiene que hacer yoga? Porque, bueno, para empezar te ayuda muchísimo a lo que es el manejo de estrés, el manejo de emociones, te ayuda mucho con lo que es la autorregulación. También a través de las posturas físicas y las técnicas de relajación, técnicas de respiración, se logra un estado más relajado, ¿no? ¿Al día cuántas horas es aconsejable? ¿Cuántos minutos hacer yoga para poder llegar a este estado? En realidad, si hacen 10 minutos al día como hábito, ya van a sentirlo. Vamos a hacer una pequeña demostración mientras Edmundo sigue haciendo sus preguntas. Ahí está. ¿Cómo se empieza? Yo no tengo idea. Y para la gente que está en su casa. No, para los principiantes, básicamente. Va de vuelta. A ver, para vale. Bueno, si quieren podemos hacer algunas pruebas. Sí, claro, perfecto. Lo que usted queda, manda aquí. Ya tenemos aquí preparado el lugar, por favor. Así que... ¿Ya hago, ya hago? Ya, ya. Nos vamos a poner sobre las rodillas y sobre las manos, como en cuatro puntos. Ya. Vamos a alinear las muñecas con los hombros, las rodillas con las caderas. Bien. Esto es una postura que se puede hacer durante la mañana, ideal para despertar la columna. Y vamos a inhalar, vamos a dejar el ombligo caer, elevamos el pecho, elevamos el cóccix hacia arriba, el ombligo hacia abajo. Y al exhalar vamos a arquear la columna metiendo el ombligo. ¿Qué conseguimos con esto? Con esto vamos a lograr despertar la columna, o sea, en la mañana hacer esto unos tres minutitos. ¿Podemos hacer una demostración? A ver. Sí, claro. Porque acá me lo estoy haciendo mal, estás con mi micrófono. Es que me expliquen. Estamos ahí. Que le muestre cómo hacerlo, a ver. Ya. Adelante. Acá vamos a inhalar y vamos a dejar caer el ombligo, elevamos el cóccix y el pecho, miramos arriba y exhalando arqueamos la columna. Inhalando dejamos caer el ombligo, miramos arriba y al exhalar. Se repiten por tres minutos, dijo, ¿no? Más o menos. Sí. Están sonando los huesos también. Sí, eso lo que hace es que despierta la columna. Empieza a crujir. Sí, también. ¿Y qué tengo que pensar mientras hago yoga? Bueno, lo importante es enfocarte mucho en la respiración, que eso te ayuda como que a traerte a un estado de presencia. La manera más fácil, digamos, de entrar en presencia es como que estando consciente de cada inhalación y cada exhalación. Pero el pensamiento tiene que estar en blanco. Claro, es un error para irte a pensar lo que tienes que hacer más tarde, que voy a comer después, mañana tengo que ir a trabajar. Eso hay que eliminarlo, si no duplicamos el extraño. Eso es normal, que la mente esté pensando en otras cosas, pero lo importante es tener técnicas y herramientas para traer la mente nuevamente en ese estado de presencia a través de la respiración. ¿Quiénes pueden hacer yoga? ¿A partir de qué edad? Todos. La verdad que el yoga es recomendable para todo el mundo. ¿Niños también? Niños es buenísimo para los niños. Desde los tres ya pueden hacer yoga, ¿no? Ayuda muchísimo a los niños porque, por ejemplo, niños que son hiperactivos los ayuda a calmar. Ah, mirá vos. Y hay niños que son muy tímidos, introvertidos. Lo que hace es que ayuda a que interactúen con otra gente. Entonces, ayuda mucho con los niños. Qué bueno. La verdad es importante conocer entonces los beneficios del yoga. Pero podemos quizá hacer otra, son posiciones, ¿no? Me imagino de yoga, que se le llama. Para poder mostrarle a la gente qué es lo que pueden hacer ellos en su casa, por favor. ¿Le ayuda con el micrófono? ¿No? Porque esto es al despertarnos lo que acabamos de hacer, pero quizás nos sentimos estresados por la noche antes de dormir eso, ¿no? Antes de ir a dormir una postura que yo recomiendo mucho es simplemente echarse y levantar las piernas hacia arriba. Lo pueden hacer contra una pared. ¿Podemos demostrarlo? ¿Podemos mostrarlo, por favor? Dale. Yo le... No hay pared, pero vos podés hacer la pared si no hay ningún problema. Ya. Perfecto. Ay, Dios mío mío. Exacto. Entonces, ahora vamos a levantar las piernas y las vamos a apoyar acá un poquito más hacia adelante. Está un poquito mojada la colchoneta. Lo quiero mucho. Está mojada de lo que yo quiero mucho. Ya. Ya, a ver. Entonces, vamos a subir las piernas y esto lo hacen contra una pared y la otra. Entonces, esta es una postura súper, súper cómoda que ayuda con la circulación, ayuda a relajarse y ayuda también para dormir. Unos cinco minutitos en la noche contra la pared. Buenísimo. Si nunca hacen yoga, esta es la postura que recomiendo. ¿Qué se siente ser pared? Claro. ¿Y si son pared? ¿Alguna vez te había dicho pared? Me siento relajado. A ver, vale, puedes hacer vos porque seguramente la gente diciendo Valentina Hueve no sabe, pero Valentina Arte sabe. Así que podrías demostrarnos vos, por favor. Está perfecto lo que hiciste. Ah, ya, bueno. Eso antes de dormir. Eso antes de dormir y la otra en la mañana. ¿La pared cómo la califica? ¿Bien? Bien. Sí, excelente. Buena pared. Una pared negra. Ahí está. Oiga, y por ejemplo, después de comer quizá, usted sabe que a veces nos da sueño, la llenura y esas cosas. O sea, ¿qué puedo hacer para relajarme esa hora? Después de comer. Sí. Bueno, también hay estas, digamos, las meditaciones que son al caminar, ¿no? O sea, yo recomiendo mucho a cada vez que terminan de comer hacer una caminata, una caminata consciente. Entonces, estar, digamos, presente en cada paso. Eso es también un tipo de meditación que pueden hacer ideal después de comer. Bien, excelente, excelente sugerencia. Valentina, ¿dónde se puede comunicar con vos, ir a pasar yoga? Bueno, pueden, tenemos el estudio de Everyday Yoga, que queda en Las Palmas y ahí tenemos distintos estilos de yoga. Nos enfocamos mucho en lo que es el Hot Yoga. Es un yoga que se hace en un ambiente caliente. Se climatiza la sala en un ambiente caliente con una temperatura, con una humedad específica. No llega a la temperatura de un sauna, pero se asemeja. Se asemeja. ¿En qué beneficia esto? La idea del Hot Yoga es que, uno, el cuerpo está más caliente, entonces uno no se lesiona tan fácilmente. Porque cuando el cuerpo está frío tiene más tendencia a lesionarse. Y dos, te ayuda a eliminar mucho más toxinas, ¿no? Te elimina un montón de toxinas, impurezas al estar haciendo yoga en el calor. Genial, genial. Entonces, para poder manejar el estrés, también reduce peso para las personas que están tratando de bajar de peso. Es una buena sugerencia. Sí, la verdad que es muy bueno. Por eso hay diferentes estilos para todo tipo de personas. El Hot es uno de esos que ayuda mucho porque es un yoga activo, un yoga dinámico. Entonces, se va a trabajar, digamos, todas las partes del cuerpo, respiración, estiración, pero a la vez bien activo. Te ayuda a bajar de peso y también hay otros que son más relajados, ¿no? Como yoga restaurativo, jata, ya más básicos y para más principiantes. Bueno, gracias, Valentina, por estar acá. Reiteramos, ¿dónde te encontramos? Everyday Yoga, se llama el estudio y pueden contactarme al 784-29632. Perfecto, ya lo saben. Entonces, consejos importantes aquí en el Día de la Revista para que usted pueda relajarse y pueda ir, bueno, más despejado también, ya sea a trabajar o cuando vuelva a su casa antes de acostarse. Gracias, Valentina. Hermosa tu nombre, hermosa tu clase. Gracias, gracias. El like. Bueno, señores y señores, continuamos con más aquí en Al Día de la Revista para usted. Se viene el churraquete.